¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo y servidor Lorenzo Hernández de aquí de Madrería y Ferretería de Veracruz. Para nuestros amigos constructores, contratistas, electricistas, hoy les vengo a ofrecer el cable del número 12 y número 10 de la marca Yusa, de muy buena calidad y a muy buen precio. Este lo encuentra con nosotros aquí en su negocio de Madrería y Ferretería de Veracruz, su Madrería y Ferretería de Confianza. Venga, elíjanos comprando, tú sales ganando.